Hola, buenos días. Soy Cicida Domínguez y vengo con mi compañera Marta Montojo. Somos miembros del DOI, el Departamento de Prácticas y Egocia de Empleo. Y como adelantaba Felipe al principio, un poco el objetivo también de que estemos aquí es para contaros experiencias y oportunidades que hemos trabajado el año pasado y cosas que podemos hacer y podemos ir trabajando para este año. Como ejemplos importantes para comentaros, en el caso de prácticas, aquí tenéis un claro ejemplo y es una gran forma de poderlo visualizar, compañeros que han hecho prácticas en distintas empresas el año pasado. Alrededor de unos 14 estudios de empresas contactaron con nosotros interesados en ofertar unas prácticas para que alumnos como vosotros podáis estar con ellos, de los cuales han salido oportunidades como pueden ser estas y de ahí, luego muchas veces, como os pude ver en el caso que nos han leído antes Felipe, dos de vuestros compañeros han conseguido a través de una práctica luego una oportunidad de trabajo en España o en el extranjero. La manera en la que nosotros trabajamos desde nuestro departamento es apoyaros en el sentido en el que podéis acudir a nosotros para trasladarnos inquietudes que tengáis en cuanto a conseguir prácticas y luego nosotros lo que hacemos es intentar trabajar para aumentar y que este grupo de alumnos, pues el año que viene, ojalá podamos poner muchas más diapositivas porque es lo que paren una sola, ¿no? Es un poco el objetivo. Nosotros, ¿cómo nos comunicamos con vosotros? A través de la página web, os hacemos llegar todas las ofertas y las solicitudes que nos van llegando y las que vamos trabajando. Ahí podéis consultar las oportunidades que hay y, aun así, también podéis preguntarnos en el departamento sin ningún problema, si tenéis inquietud. Estamos en el módulo central, en el edificio central, en el módulo 1, a la de la oficina de Santander. Muchas veces también, por desconocimiento o porque no sabéis dónde estamos, podéis pensar que no os podemos ayudar en otros aspectos. Si no tenéis experiencia, como es lógico, en cómo elaborar un currículum o cómo enfrentaros una entrevista, la labor de orientación también podéis contar con nosotros en ese sentido. Entonces, desde aquí un poco también el objetivo y por lo que estamos aquí es animaros a que nos exprimáis en todo aquello que penséis que podamos ayudaros, porque más vale que por preguntar que no quede, porque a lo mejor os habéis quedado con esa idea y es una pena, ¿no?, en ese sentido. Cosas también interesantes que hemos hecho y pretendemos repetir, esperamos este otro año, pues en relación también un poco por intentar obtener oportunidades en un momento tan complicado como se decía también al principio. Por ejemplo, el año pasado os pondremos como una cosa bastante clara el Banco Santander, conseguimos participar en un programa de becas en el cual ofertaron muy poquitas, pero sí es verdad que se nos concedieron algunas a nosotros para que tanto pymes como microempresas pudieran, pues de alguna manera, verse financiadas a través del Santander para que acogieran alumnos para que hicieran una práctica. Luego, más adelante, nos van a contar el ejemplo real, por lo cual no voy a profundizar más en ello. Y qué más comentaros, en el tema de trabajo, una vez que termináis, pues ya sabéis que esto no acaba aquí. Continuamos acompañándoos y ayudándoos si encontréis en el servicio de bolsa, ¿vale?, de la bolsa de trabajo, de la bolsa de empleo. No estamos aquí todos los niños del departamento porque afortunadamente también estamos desbordadas y tenemos que cubrir todas las necesidades, pero tanto como nosotras en representación como el resto de compañeras que estamos allí en el DOIE, podéis venir, os explicamos cómo os tenéis que apuntar y os vamos a seguir acompañando, ¿vale? O sea que un poco el mensaje es ese. Nuestra compañera Marta ahora ha explicado también una iniciativa que hemos iniciado el año pasado con el tema internacional para animaros también a implicaros un poco la curiosidad, pues si queréis participar. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Marta Mantojo, como he presentado antes Cecilia, me he incorporado hace poquito al departamento de prácticas al DOIE en la universidad y quería comentaros a propósito de la internacionalización de la que ha hablado Felipe como uno de los objetivos de este año, pues que hay pequeños programas o grandes programas de los que os damos información y no sabemos si os llega. Entendemos que sí, porque en concreto hay un programa que es de prácticas en embajadas que se lleva a cabo como consecuencia de un convenio firmado por la universidad con el Ministerio de Asuntos Exteriores, lo organiza el Ministerio de Asuntos Exteriores y es para hacer prácticas en embajadas y consulados de todo el mundo. En concreto ahora estamos en la segunda convocatoria y hay una compañera vuestra que ha aplicado para esta oferta o para esta oportunidad y bueno, pues veremos si finalmente consigue la oportunidad. Es cierto que muchas de las plazas están encaminadas directamente a otro tipo de titulaciones pero en concreto, por ejemplo, hay muchas ofertas que quedan abiertas a cualquier titulación o no universitaria y en este caso en concreto hay una oferta en concreto que está dirigida a ingenieros o arquitectos y bueno, pues es una oportunidad más para conseguir ese objetivo de internalización y hacer prácticas en el extranjero durante cuatro meses con la experiencia que ello aporta y que seguro os enriquece. Y bueno, que estamos a vuestra disposición y que esperamos daros el mejor servicio y que no dejéis de pasar para exprimirnos y sacar de nosotros todo lo que os podamos ofrecer. Así que nada, muchas gracias. Bueno, nosotros somos, bueno, Marta Parra que está al mismo de Erasmus en Roma Manuel Mancho, Cristina Irara y Osquiel Oro de Ferra hemos sido las cuatro personas que hemos asistido a la Viena de Venecia con la suerte que, bueno, pues en parte tuvo la iniciativa el Pabellón España, Spaila, que pretendía, pues bueno, en esta Viena en la que se presenta por ese estado actual de la arquitectura a nivel mundial quería presentar qué es la arquitectura en España y aparte aportar también la iniciativa universitaria de cómo es la visión sin prejuicios ante los profesionales. Entonces todo esto fue gracias a, bueno, pues a un email que nos llegó a todo el mundo al correo y de que, bueno, pues algunos de nosotros sí que participamos de él y que sí que empezamos a preguntarnos qué es innovación en la arquitectura puesto que, bueno, en este momento de crisis supone un gran cambio como pudimos ver en la Viena. Entonces, bueno... Bueno, vamos a presentar un poco lo que fue esta Viena de este año como habéis visto en el anterior, el título se llama Common Ground y en Venecia, que podemos ver aquí que también disfrutamos aparte de debatir, de estar en lo que son los jardines y en la escena de Icar pues en estos momentos, en esta semana, se llena de gente y todo el mundo empieza a debatir. Te encuentras en un café, hablas con el de al lado y tal y empiezas a comentarnos. Entonces estas experiencias son totalmente enriquecedoras y merecen muchísimo la pena lanzarse ahí en cuanto a las pruebas. Yo me acuerdo que todos lo vimos como unas horas antes del y medio y fue como de, ¡buah! Las pruebas lo que sea y nos vamos a Venecia y la verdad que mereció muchísimo la pena porque luego, pues, en el propio pabellón de España hubo unas jornadas, los días de la inauguración unas charlas, unos debates debatíamos con gente de muchísimas universidades del mundo aparte de la plataforma virtual donde os la hago desde el Spain Lab y podéis ver todos los diálogos que tenemos en el blog en la pestaña de Academy Lab que somos todos estudiantes que de esta forma, pues, aunque nos dé miedo un poco pecar parece que hay que leer muchísimo hay que tal, obviamente, hay que enriquecerse muchísimo porque también lo que decimos nosotros nosotros vamos a construir un poco el futuro, ¿no? Entonces, por eso tiene tantísima validez generalmente nuestra voz porque está como un poco sin prejuicios a veces entonces es muy interesante esa pesta ese apartamento y, bueno, pues, para acabar os ponemos una imagen que encontramos en uno de los pabellones que, bueno, que es un poco que ahora mismo parece que todo está cambiando todo está como pendiente de un hilo pues hay que aprovecharlo, ¿no? también tienen que cambiar nuestras soluciones o sea, vemos que muchas soluciones ya están totalmente caducas y hay que lanzarse hay que decir hay que lanzar las cosas, ¿no? entonces, bueno, es un poco de lo que nos quedamos Bueno, primero, una cosa y es que, bueno, lo que se proponía era, bueno, en conjunto con el estudio del ensamble estudio y tuvimos la suerte de poder trabajar con, bueno, unas cuantas universidades de España mediemos un poco con ellos y también con la universidad de Madrid entonces, bueno, éramos grupos de trabajo que, bueno, pues, trabajamos para esta, bueno, para la plataforma y, bueno, que también está bien pues poder relacionarse mediemos un poco en ese sentido Bueno, yo os levanto de Solar de Caldón para empezar cómo llegué a estas prácticas oferta de trabajo no remunerada pero que me ha aportado mucho personalmente y me ha dado experiencia esto empezó todo con el Erasmus en realidad yo me fui de Erasmus esto lo hace el mismo protocito que Manuel y cuando se acabó Erasmus pues me había escuchado yo quería seguir con ello de alguna forma vi cómo me podía involucrar y a base de seguir las publicaciones de Solar de Caldón y Canopea llegué a enterarme de que pedían voluntarios para participar en lo que es el montaje desmontaje y bueno y muchos más pasó y muchas más actividades que proponía el Solar me intenté involucrar en todo lo máximo posible ya que la construcción del prototipo con el curso y tal no fue posible y nada estuve en montaje aprendí mucho de cómo funciona una obra y cómo la coordinación y todos los problemas que surgen ya que hoy en día con la crisis que no se construye nada es bastante difícil encontrar prácticas en el campo de construcción de obra y luego también estuve en comunicación interactué mucho con los equipos que vienen de todos los países aprendí un montón vi cómo se proyecta con diferentes situaciones y diferentes contextos y cada casa pues me di cuenta que en realidad estaba como basado en la problemática de otros países que no es la misma que la tuya en realidad tú crees que todos tienen el mismo problema la misma forma de plantear las cosas y ves que no luego también lo pasamos muy bien interactuando con la gente no solo fue tan serio y tan formal como aparenta ¿caso? y haces muchos contactos que esto es muy importante en realidad toda la gente con la que conoces pues luego puedes incluso ser una oportunidad para una oferta de trabajo para participar en algún proyecto o un concurso bueno y voy a dejar también a mí a mis compañeros de los experiencias sobre todo queremos transmitir que hemos tenido una experiencia muy buena en muchos sentidos primero estamos acostumbrados a trabajar la arquitectura desde el punto de vista del contenedor lo que tienes que ofrecer como espacio de confort y como objeto bello pero en este caso hemos aprendido que además de que hacer una casa sostenible es posible es real puede ser económico y que funciona hemos aprendido a convivir con un montón de ramas que no tienen que ver directamente con la arquitectura como han podido ser por ejemplo en el equipo de Andrés de Ciudad donde veis que estoy controlando pruebas muy objetivamente sin sobornos pues por ejemplo ellos eran como unos 10 para que os hagáis una idea si son 10 de tipo igual estaba conformado por 4 arquitectos que al mismo tiempo necesitaban trabajar con un químico con un ingeniero industrial con un mecánico con un ingeniero de telecomunicaciones y ha sido muy enriquecedor primero compartir un ambiente con gente que es voluntaria que ahora que tienes ganas de aprender y de compartir y por otro lado de ver cómo cómo se mezclan este tipo de saberes y de profesiones en una misma vivienda hemos visto un montón de soluciones aderectónicas nuevas innovación de materiales de construcción pero sobre todo lo que nos llevamos es la formación como personas ha sido espectacular compartir tiempo con japoneses ver cómo trabajan cómo estiran todas las mañanas es divertidísimo os invito a ver el reportaje de informes semanales que han hecho sobre el recalco que no tienen experiencia estar con romanos con japoneses con chinos con con y ver lo bonito que ha sido la colaboración entre equipos porque ha habido muchos equipos que han tenido problemas porque esta es una fase de competición se compite en montar en tantos días en desmontar en tantos días en hacer un montón de pruebas y y así me voy a ver también cómo entre equipos colaboraban para ayudarse a llegar a tiempo a montar la casa y haber sido mucho la pena si nos da tiempo les gustaría ponernos un vídeo que refleja muy bien cómo se ha montado la villa solar dónde estaba plantada y no sé si es todo el sitio y así lo podéis ver y se anima que el próximo año que se haga después de años apuntéis cuando se haga años apuntéis cuando se haga estos son todos los equipos que han participado que han sido definidas nacionalidades estos son las maquetas de las casas no todas han sido asesinalmente pero se acercan bastante a la realidad y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 Acabo de decir que esto no es una maqueta al uso, según lo conocemos nosotros, de lo que hemos podido trabajar en proyectos o algo así. Primera vez nos enfrentábamos a una persona real que hacía el encargo, una persona que además no estaba muy metida en el medio de la arquitectura, por lo tanto, teníamos que huir un poco del abstracto, pero siempre dejando claro que somos arquitectos, y que las cosas se pueden representar de diferentes maneras como nosotros las creemos. Esto es un paso intermedio entre una cosa y la otra, se ha intentado llegar a un punto de cesión que al final no ha sido totalmente claro, pero bueno, por eso queremos decir que tuvimos que enfrentar un papel en blanco, que esta maqueta es muy muy grande y para el que no lo haya visto, es un trabajo en 15 días que la verdad es que sin este equipo equipazo que teníamos detrás no habríamos podido hacerlo, y que ahora mismo que era así no sabíamos ni por dónde empezar, que la madera fue una idea que surgió, que el metacrilato fue algo reciclado de una vitrina rota que estaba en los pasillos, que los árboles fueron pruebas, estos fueron pruebas, más pruebas, y muchos días de trabajo para acabar consiguiendo este objetivo. que fueron pruebas como la de Gonzalo, que aprendes al final qué es lo que pasa si te afectas demasiado cuando portas un metacrilato, aprendes a colocar y recolocar y recolocar las piezas como me pasaba a mí, y aprendes a que tienes que tomarte un descanso porque 14 horas seguidas en esta universidad se hacen muy largas, como todos sabemos, y el proceso de abajo es un poco los pasos de cómo se van haciendo las cosas. Para mí, yo creo que para cualquiera que vea una maqueta, una de las mejores cosas es el plano impreso en la madera, que fueron aquí estas dos señalitas, con una labor titánica de tener que calcar centímetro a centímetro con un boli el plano que nosotros teníamos, y estar dos horas sin poder tocar un papel, y al final es bueno ver que todos esos esfuerzos tienen su recompensa en un trabajo muy bien hecho, y yo creo que en una buena forma de conseguir lo que la universidad quería y la vista de cómo será el campus algún día, o al menos en los planos todos. Solo quiero añadir dos breves cosas a las tres últimas actividades que hemos visto durante los dólares de Catlon, como Bienal de Venecia, como La Maqueta, incluso las actividades de Erasmus. Esto se ha abierto a todos vosotros y os ha llegado a todos una comunicación, y era una oferta que esperaba tener un eco entre todo el alumnado. Tengo que decir que prácticamente se han sumado a estas actividades los que levantaron la mano y dijeron que querían. Muchos de vosotros, probablemente que podéis haber estado en todas ellas, si no habéis estado es porque no habéis manifestado que os apetecía, o porque simplemente el correo pasó de largo o no llegó a vuestras direcciones de correo, pero espero que en estos días podamos restablecer una comunicación interesante. Y ahora abrimos un apartado que creo que es muy atractivo, y es aquellos que ya os estáis viviendo antes de acabar la carrera, con cómo se trabaja en España, o en este caso en el extranjero. Hay mucha gente que ha estado trabajando este verano en Madrid, pero nos ha parecido más bonito el poder contaros la experiencia de aquellas personas que han dado el salto a trabajar afuera. y queríamos empezar con Lucía, que ha estado en Holanda. Lucía, a vos. Hola. Bueno, yo he estado trabajando en Amsterdam, en Holanda, para estudiar arquitectura, un poco contaros qué es lo que me esperaba cuando fui para allá, qué es lo que me encontré, qué es lo que me aportaron ellos, tanto profesional como personalmente, y qué es lo que yo podía aportarles a ellos. Bueno. Aquí empecé mi viaje, en Marajas. Soy una persona normal que un día me dijo ya es hora de saber qué es eso de ser arquitecto, y entonces empecé a preguntar a mis compañeros qué hicieron otros veranos, dónde fueron, cómo encontrar algún trabajo. Y mandé muchos currículums a Londres, a Holanda, a algún sitio donde sabía hablar inglés, porque era lo que nos interesaba. Y es decir que la suerte tiene un papel muy importante, aunque hemos estado discutiendo que la suerte, si se encuentra, si existe o no existe, tienes que, solo sin temor, encontrarla. Y ya no tenía experiencia, no he trabajado nunca, no he vivido de sola nunca, no tenía contactos allí, no conocía a nadie, no conocía la ciudad, el país, el idioma, se me da muy mal el idioma. Y un día cogí el cuaderno, la maleta, y me fui. Llegué a Amsterdam, los primeros días que he estado en el caos, vivía en una vez de 22 semanas porque no encontraba casa, solo junto a volverme porque no encontraba dónde vivir, y no encuentro en dónde voy a estar seco. Y lo que me encontré fue una ciudad preciosa, con un montón de detalles, vivía en una casa, un dolor, un dolor. Todos los días que son perdidos, en el centro por lo menos, era muy romántico. Una gran ciudad, me quedé en un espacio pequeño donde pasé a todas partes en vídeo. Y eso me gustó mucho. Luego, aparte de la oficina, encontré otra mentalidad, otra forma de vivir, otra forma, sobre todo, eficiencia del tiempo, porque aquí lo perdimos mucho, y allí todo el mundo trabajaba muy fuerte, desde hace unas horas, y luego iba a la casa a disfrutar. Y luego las relaciones sociales. Todavía no me he acostumbrado a dar la mano cuando conoces a alguien, y dar tres besos cuando te vas. Bueno, conocí muchos sitios, aunque más con amigos que en la arquitectura, porque al final tenemos con la gente que conoces, que no son arquitectos. Esta era mi casa. Tuve la enorme suerte, una vez más, de que un compañero de trabajo tenía una mina que se iba dos meses a Londres y justo me la podía alquilar. Vivía en el ático de un edificio de 1860. Y todo muy mal, y es como el sueño de cualquiera. Luego, ¿qué más? Este era mi lugar de trabajo. Por supuesto, pintado en mis helados libres. La experiencia que me han acortado es a todos niveles, tanto como arquitectura, que aprendí sus formas de trabajo, su mentalidad holandesa, porque parece que es igual, pero en el fondo los detalles son muy diferentes. Luego, una vez más experiencia personal, estoy experimentando con gente de todos los países porque no solo conocía los holandeses, y a nivel de independencia. Una vez más vivía sola y era todo un momento para mí, un momento de una vida. Recomiendo a todo el mundo que lo haga porque te das cuenta de las dificultades y todo lo que puedes hacer. Bueno, no soy muy bien, pero estuve aquí, a lo que yo podía aportar al lugar, en esta universidad no está a un buen nivel. Yo me quedé alucinada de que ellos se quedaron alucinadas de lo que yo hacía, y es normal para mí y para nosotros. Además, trabajar tanto aquí, que decimos, no me da más, allí hace que cualquier cosa te parezca fácil. Y eso, puede que aquí estemos un poco más agobiados, pero luego nos va a venir muy bien en el futuro. Mi tarea consistió, nada más llegar, en hacer los planos y secciones de un concurso en Helsinki, algo que tengo todos capaces de hacer, por tanto, no hay que tener miedo. También trabajé mucho en Render, en SketchUp con Overlife, que es para todos muy conocidos. Y básicamente yo era, de calidad del tercer curso, que eran las manos del arquitecto jefe. Todo lo que se le ocurría yo me moderaba, para que supiera si le gustaba o no. De hecho, me presentaron el trabajo, que ya lo había adelantado, y yo trabajé en el edificio más cercano, que no sabían cómo hacerlo, y confiaron en mi criterio de inexperta estudiante arquitecta para decidir cosas tan importantes como la apariencia de su edificio. Y eso a mí me sorprendió mucho, porque mi opinión valía para algo. Esto era la piscina, que era pequeña, en un antiguo taller de barcos, que era todo muy familiar. Me gustó mucho el trato, probablemente hubo una vez más mucha suerte, pero el trato personal, tenían paciencia cuando no entendía algo, aprendían una palabra en holandés que no voy a decir. Hice buenos amigos incluso con los jefes, y para todo me he servido mucho. Y luego, bueno, íbamos siempre en Guiti, muy importante, me encantaba ese detalle. Y... solo decir, bueno, este fue mi pasaporte de vuelta a la realidad, que... han sido dos meses, fueron dos meses muy intensos, pero no solo de trabajo, también de diversión. Y quería deciros que quien la sigue la consigue, y si de verdad queréis hacer algo, no paréis hasta conseguirlo, porque es la única forma de conseguirlo. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar de... nuestras prácticas de verano, han sido más cercanas aquí en Madrid, más concretamente en Las Bolzas, con lo cual... genial. Y bueno, nosotros decidimos... decidimos... bueno, el Álvaro Sanzcuarri, que no estaba acá. Decidimos en su momento renunciar a las vacaciones de verano para un bien mayor, como ese... adquirir las experiencias y tal. También decidimos... o sea, ¿en qué momento se decide esto? Pues... llega un momento en el que te despiertas y dices... me aprecio... me aprecio aprender más, no me vale solo con la universidad. Y entonces, empiezas a enviar... a miles de sitios por mail, eh... y te contestan de los... diez mil que mandas, te contestan en la mitad, y de los... diez mil que te contestan, la mitad son para decir que no. Y los que dicen que sí, pues bueno... eh... 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 renunciamos a otro valor, que para algunos es más importante que la experiencia, que es la alumnación. A mí, sinceramente, me valía con la experiencia. Entonces, bueno... Nosotros hemos estado en el Asamble Estudio, para que no lo conozcáis, el arquitecto jefe, es Adán García Abril, estuvo de... en... en... en la orinal de Venecia, y... y... Álvaro... Como ya os ha dicho, aquí tenemos al arquitecto muy bien ilustrado. Eh... Lo que es el estudio, es un estudio joven, tiene... empezáis en el 2000, más o menos, entonces, para un arquitecto, que hasta los 40 años, se le considera arquitecto joven, pues, un estudio de... que en este poco tiempo ha hecho, todas las obras que vamos a explicar, tiene bastante... eh... eh... logro, de que a mí, se lo que... Entonces, vamos a ir explicando lo que ha hecho hasta ahora, y luego ya os explicaremos lo que... lo que hemos estado haciendo nosotros, que es lo que viene ahora, en el futuro, en cuanto al estudio. Entonces, empezamos desde... no son todas las obras, son las más representativas, aquí tenemos el centro de estudios, de... musicales, en Santiago, que esto básicamente, vamos a explicar un poco de que va el estudio, que es... eh... ciclópeo, todo este... macizo, piedras colocadas, creando un espacio interior, acristalado. Después, lo que sería la... la central de la SGAE, otra vez en Santiago, y lo mismo. El uso... casi aleatorio, de las piedras colocadas, que según dijo... el... el arquitecto... hay un arquitecto técnico, que es parte que es muy estrictive, dice, si esto lo hubiese hecho él, no hubiese sido... se ha habido jamás así, porque esto tiene que ser... lo desordenado, todo lo contrario a lo que sería... eh... este otro componente del estudio. Aquí tenemos lo que sería, eh... cómo reinventarse, las técnicas, lo que veis... eh... de la parte azul, no deja de ser carcasas, de CDs, puestas de canto, y luego tienen la alineación por dentro, entonces... habéis pensado una vez que la carcasa de un CD, podría serviros, pues... lo que hace... se hace en este estudio, es... buscar... para... dar ese cambio. que podemos ver, que luego la... lo que es la... la muralla, podría ser de la pistola, pero a su vez, se encuentra la innovación, lo une, en este sentido. Luego también lo que queríamos ver es... eh... una de sus obras más conocidas, que es a base de las vigas fabricadas, entonces... a través solamente de vigas colocadas, esto supuestamente en... en siete días se hizo lo gordo. Luego ya... los detalles... Entonces, básicamente esto es... esto es su casa. Esto es su casa, como veis, una piscina... un patio interior, abierto, a la vez cerrado, resguardado, y luego, lo que es ella... el estudio de aquí es... la... la viga piscina, de 20 metros, en voladiza. Eso está cumpliendo a su... desde su habitación, a la vista. Después tenemos un proyecto que no se pudo llevar a cabo, debido a la crisis, por lo tanto, también deciros que hace... que muchas veces, toda la intención que le pongáis, todo del amor, que al final, por unas cosas botas no van a estar saliendo, eh... esto fue en Valencia, también una caja de... para estudios de la música, y al final, ya... al menos... eh... momentos de proyecto, pues... se... 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 empezará. Eh... también lo que... es... bueno de valorar es... si no te llega la oportunidad, la creas tú... to... Esto es también una casa, él mismo, que él dice, ahora no me sale, voy a experimentar. Al final esta es una de las casas más conocidas que tiene. Esto es a base de un encofrado natural, de apilar la tierra, echado el migón y lo que es el molde son bloques de paja. Esto está en Galicia, la visual es de Finister o de la costa. Después esto es un proyecto que se está llevando en construcción, que está ahora en México, que es el de Areservantes. Que todo el teatro está soterrado y tiene como reseña en la parte superior una pérgola de elementos perpolicados, masivos, de metal. Luego esto es la casa del lector en el matadero, que creo que se va a inaugurar en breve, o ya está inaugurado, que os invito a ir. Esto es una casa, o sea, un antiguo espacio que se ha reconvertido, ligas enormes puestas y luego se crean distintos espacios a través de la conexión con lo que sería el lector en matadero. Y también esto es algo que él ideó para la zona del matadero, que es una zona de juegos a base de por expat, el corcho blanco este. Básicamente, a base de módulos, de módulos, de cortes, las formas, entonces se crea el espacio de juego que todo niño habría querido tener en su casa. Es una especie de laberinto con distintas zonas internas, interiores de espacio para estar. Y ahora lo que sí vamos a hablar es nuestra labor en cuanto al estudio, que gracias a lo que hemos hecho, hemos acabado, ya nos ha ofrecido el trabajo, ya está bien remunerado. Y también deciros, en cuanto a, una vez nos tocó transportar todas las marquetas que había hecho el estudio en 10 años, y te das cuenta de la cantidad de proyectos que salen en 10 años y de la cantidad que se llevan a cabo. Por eso os digo, que a pesar de todo lo que hayáis hecho, todo lo que hayáis buscado, todos los currículos que echéis, que siempre, siempre que echéis, algo va a salir. Eso es lo que tenéis que ver, que buscar. Por último, brevemente, hemos trabajado en varios proyectos a lo largo de este verano en este estudio, vamos a mostrar solo dos, uno en el que estamos ahora trabajando y este, que hemos trabajado en los tres procesos anteriores. Y bueno, básicamente, lo que hay que mostrar en un estudio es el valor diferenciador, el valor que te hace sobrejar y sobre el resto. Nuestro valor era en la parte gráfica y expresiva que nos ha aportado la universidad, frente al resto de arquitectos. Y bueno, pues eso es lo que nos dedicamos, sobre todo, a esa hipografía, a esos experimentos. Este experimento es, bueno, en la torre de viviendas en Milán, hecha, pues, como es propio de este estudio, a base de hormigón pre-pensado y pre-pensado. Y bueno, y por último, el que estamos llevando a cabo ahora es otra torre, está en este caso de oficinas en China. Y conclusiones básicas, hay que moverse, hay que buscar, porque en casa no te van a llevar tu teléfono para no perderte nada. Y sobre todo, cuando lo encuentras, intentar hacerte valer, potenciar lo que te diferencia del resto. Buenos días a todos, yo soy Inés Ferreno y soy el afortunado que ha podido tener la beca de Santander. Entonces, yo estoy trabajando en el estudio de arquitectura AVO, que supongo que conoceréis de quién es. Es de Emilio Delgado, el profesor de esta casa, y Antonio Lorezo Pobos. Entonces, yo como conseguí la beca, que supongo que es lo que todos queráis saber y mucha gente me está preguntando, pues la verdad es que fue un poco de suerte, que se busca, pero también hay que tenerla, y es porque viendo un día la Fórmula 1. Yo estaba en mi casa, vino tranquilamente, y de repente vino a Montse de Santander, que anunciaba unas becas para poder realizar prácticas. Entonces, justo después del viaje a Holanda, también me recibí un mail del DOE, que fue Cecilia la que me mandó, y me estaban ofreciendo, pues eso, había una beca remunerada de tres meses para trabajar en Worker City, una pequeña o una microempresa, que era lo único que tenías que hacer, ir, consultar, preguntar, y había un pequeño problema, que es que con estudios de arquitectura no tenían demasiados convenios. Es más, no tenía ninguno, para ser sinceros. Entonces, me dijo, bueno, eres de las personas que has pedido, has solicitado, nos has enviado un mail, que es lo que habíamos pedido nosotros, entonces, si te encuentras un estudio de arquitectura que esté ingresa en trabajar con nosotros, por favor, pues contáctanos, y pues eso es lo que hice, envié 10.000 currículums, de las 10.000 me contestaron 9.000, todos me dijeron que lo sentía mucho, pero que ahora mismo no editaban gente, porque no tenían obras suficientes, y entonces, pues enviando, viendo páginas web, de repente, yo pensé, bueno, si yo tengo un estudio, es mi profesor, le tengo con él clases martes y jueves, y esto con miércoles, dije, pues se lo voy a plantear. Efectivamente, se lo plantee, fui a hablar con él, me dijo que sí, que me seguía la beca, que sí, se puso en contacto con el DOJ, y ello lo resolví en todo. Entonces, bueno, ellos son un estudio pequeño, llevan a ERETE 2005, y tienen diferentes obras muy interesantes, pues está Química en Málaga, tienen esta casa en Balajóz, ellos trabajan mucho en Balajóz, en Tres de Balajóz, y de muchas obras, y dice, y esta casa también, que es muy famoso, las tres que os he puesto, es que han sido de varias publicaciones, que, de hecho, ellos también han dado alguna información, y que han enviado el vídeo, y Antonio, y son publicaciones, pues, nos han llegado hasta de China, nos han pedido China, Alemania, Estados Unidos. Entonces, diréis, muy bien, ¿y tú qué has hecho? Pues esto es lo que yo he hecho durante estos tres meses. Realmente ha sido cuatro, porque, bueno, se ha alargado, tuvo dos semanas de vacaciones, y luego ha estado otras dos, porque quería terminar un proyecto, y yo, una de las cosas que sentí en este estudio, es que yo me llamaba al mismo becario, y Emilio me dijo, Nacho, tú no eres becario, tú eres colaborador, y realmente lo entendí el primer día. Llegué y me dijeron, toma, estos son los planos de una casa, pasa atrás el ordenador, y vas a hacer todo el proyecto básico y de ejecución de este edificio. Es la primera, la reforma, empecé en las viéndoles en la piscina. Yo llegué temblando, diciendo, yo, pues, he hecho proyectos, sé hacer más o menos de todo, pero realmente no sé hacer de nada, y luego realmente te das cuenta de que sí que sabes hacer y que puedes hacer lo que sí. Entonces, pues, tal vez, la ampliación y reforma de las viéndoles en la piscina, el Museo de las Artes de Badajoz, que se está estudiando ahora mismo, que se ha colaborado en el proyecto de ejecución y la edición de obra, la reforma de las viéndoles en la calle también, una condición de espacio público en castura. Este es, por ejemplo, el de Badajoz, esto es una plaza de castura, un edificio que existía, que se ha construido, y en el carácter no se ha podido realizar, era un apartamiento en un principio, y entonces nos ha seguido haciendo y todo lo que teníamos nosotros teníamos una cubierta y teníamos que elaborar algo, pues, fue una plaza. Luego también, como hay que moverse, nos presentamos a varios concursos, a dos pasos en concreto. Uno era, los dos son centros integrales territoriales, uno en castura y otro en campanario, los dos en Badajoz, este es, por ejemplo, el de campanario y este es el de Badajoz. Y para eso sí que tuvimos que pedir colaboración, debido a que necesitábamos más gente, porque este concurso lo hicimos en 15 días, y llamábamos a otras dos personas, que son Pablo González Jiménez y Javier Bachelet, que están aquí. Y nada, decir que como experiencia, la verdad es que ha sido muy buena, os recomiendo a todos que si Santander el año que viene vuelve a sacar las prácticas, todos intentéis aplicar a ellos, que si no hay sitios se buscan y que desde luego no es por la remuneración, sino por dar la medida de estudio, por todo lo aprendido, pero vale la pena. Hola, yo soy María y ya es Blanca, este verano, estuvimos todo el mes de agosto, un mes intero haciendo el workshop con RCR Architecters en ULOD. Este era el banner del workshop, consistía en un mes, un trabajo con 50 arquitectos y estudiantes de todo el mundo, de 16 nacionalidades distintas, coincidía con el 25 aniversario del estudio y bueno, este es RCR, por si no os conocéis, son Ramón, Carmen y Rafael, tuvimos la gran suerte que estuvieron presentes a lo largo de todo el mes, corrigiendo todas las semanas con nosotros y no solo eso, sino que vivían y convivían con nosotros. El workshop era de arquitectura y paisaje, todas las conferencias y todas las charlas y todas las colecciones comenzaban con esta imagen y ellos trabajan siempre con acuarela y con esquemas de conceptos. Este es ULOD, cómo ellos entendían el paisaje y siempre este es su discurso a la hora de exponerlo. Y la forma de entender el lugar, que esto es lo que han intentado trasladarnos en todo este mes de convivencia con ellos, es la forma de... O sea, ellos decidieron implantarse en este sitio porque es donde nacieron, es el lugar que han experimentado desde siempre y qué mejor manera que desde un origen acercarse a esa manera de un bar y luego ya más tarde poderse trasladar a otros sitios. Entonces, cabe destacar la manera de mirar la arquitectura siempre trasladando el dentro y el fuera a todas sus obras. Bueno, vinieron siendo muy interesantes a contarnos muchas cosas y una de ellas fue Isao Suzuki, que si no lo sabéis, el fotógrafo que hace todas las fotos en el croquis. Entonces, es muy divertido, ya he habido 20 años de España, pero se va a hablar español bastante mal. Entonces, iba contando y era como un Buda, era como... era como... te contaba todo de felicidad y de buscar el momento, la luz, la luz por la mañana, por la noche... Bueno, después también vino a Movicio Ginés, que este... nos empezó a hablar sobre el elogio de la sombra, que nos habló de la cultura oriental, de todos los matices que tiene la... Bueno, era como la aplicación del elogio de la sombra también a toda la arquitectura de RCR. Vieron nietos y sobejanos y nos contó todas las estructuras, todo el sistema que se me acusaban para proyectar. Vino José María Montaner, que nos habló de toda la filosofía de RCR, es un crítico de arquitectura. Hicimos un montón de visitas a obra y es súper interesante como ellos van haciendo la obra, o sea, como van exponiéndolo, que sacaba un cuaderno en blanco y a partir de ese cuaderno en blanco iba contando todos los proyectos, el proyecto que estábamos viéndolo, entonces iba contando cómo lo habían pensado desde el principio. Bueno, esto es un tú a tú que tuvo Blanca con Rafael. Bueno, es que Rafael tiene muchísimo carácter y no parada de decir tú me entiendes, ¿no, eh? Venga, nena. Venga, nena, porque esto es así, esto lo he gritó el día mirado a Blanca, pero tenía un sesión con Blanca, ¿no? Bueno, entonces, después fuimos a ver la casa de Horizonte, pudimos entrar, es espectacular, porque es de la doña del restaurante de Las Coles, entonces a la de Las Coles la han hecho a la casa, el restaurante, la carpa, los pabellones, entonces cuando teníamos enchufe nos podíamos pasar por todas las. Y es una experiencia buenísima porque estábamos con Rafael dentro y él mismo vas pasando por los espacios y lo va compartiendo contigo. Bueno, esto es Blanca, esto es el salón, este es el restaurante de Las Coles, la carpa de las bodas que la última noche nos organizaron cena despedida ahí y de sorpresa agarra el libre y... luego la bodega, la guardería, la plaza de... la libra, la pista de atletismo, la vivienda y luego como actividades, todo esto era como empaparte de la vida con ellos y no se acababa en el estudio sino porque continuaba después del estudio. Un taponeta para arquitectos. Sí, entonces teníamos excursiones porque como era arquitectura y paisaje pues a la vez que ibas haciendo un proyecto se pasaban luego todo el tiempo libre que teníamos recorriéndonos un lot y no sé cuánto andamos pero que casi nos nos olvidamos. Entonces te ponían cuando los requisitos te ponían ejercicio moderado. Te ponía tapato adecuado para ejercicio moderado y moderado no tenía nada porque acabamos así todo el día muertos. Este es con Isao que nos hizo una foto a todo el grupo, nos sacamos luego una foto con él, este es visitando con él la obra de la pista de atletismo, explicándonos en qué momento él sacaría la foto, luego este es el espacio de trabajo, este es un día de lluvia, la entrada del estudio, esos hombres que salen ahí es el hombre y la mujer nube que representa su filosofía. vino un artista y lo que hicimos era dejar nuestra huella en el espacio y nos colar una lona y nos íbamos poniendo cada uno como quisiese para que permaneciese porque es la primera vez que hacían un workshop en sí, porque lo que hacían era antes trabajaban algo sobre el estudio, algo que estuviesen construyendo y era la primera vez que hacían algo diferente. Y el primero que se puso fue Rafael abrazándonos a todos y luego todos íbamos a ir a Rafael. Bueno, esta es la sala de conferencias, esta es la pica, que lo llaman, que se la hago para nosotros, aquí es donde trabajábamos, este es el pabellón de los sueños, que es donde, o sea, tu primero idea es algo y ahí lo proyectas, que es un sueño y luego se llega a hacer realidad, entonces ahí es donde teníamos todas las charlas y todas las discusiones sobre el proyecto. Esta es la última corrección, luego la mesa es hidráulica, que se friega y queda en medio día en el suelo y después se puede cambiar según el tipo de uso. Aquí estoy yo exponiendo. Aquí estamos trabajando, teníamos a una taiwanesa en nuestro equipo, aquí eran discusiones de proyecto. Y luego lo que elaboramos por Masterplan ahora en ULOT se llevaron a hacer nuevos proyectos, ellos ya habían hecho el análisis previo, nosotros les acompañábamos en el recorrido con el propio ULOT entendiendo el lugar y nos asignaron a cada uno una zona y cada uno intervenía y hacemos una propuesta. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una propuesta real de proyecto en si no era solo de paisaje. Nos tocó la zona más urbana, la que conectaba todo el paisaje porque en ULOT hay 40 volcanes, entonces Jógeno es el más importante que es el Monsacopa. Entonces, nuestro proyecto era el más interesante no por otra cosa, sino porque era la unión del Monsacopa con toda la ciudad, pasando por el cementerio. Porque se había quedado aislado en el centro, la ciudad le daba la espalda y hay una forma de integrarlo. Bueno, este es el Masterplan completo y estas son las láminas de nuestra entrega. Siempre tienen un mismo discurso, se hace un zoom desde fuera, vas acercándote al lugar. Estas eran dos láminas, una sección que cogía todo el Monsacopa hasta el centro de la ciudad. Propusimos un tanatorio, un proyecto enterrado, como vincular... ULOT tiene la plaza de toros más antigua de España, desde el momento que me decían enterrarla y hacía como de charnela entre lo natural y lo artificial de la ciudad. Esto era, bueno, me imagino el comité de la del Génesis conventerio, conventerio de la ciudad hacia la plaza de toros. Este era el parque que proyectábamos encima del tanatorio. Una idea de concepto del tanatorio y luego, como sorpresa final, nos regalaron el croquis antes de que salís a la venta y Rafael nos lo dedicó a una cuarela a cada uno con el esquema de nuestro proyecto y luego Ramón nos regaló un cuaderno en blanco con la fecha del día que nos marchamos para plasmar ahí, pues, como esto deja mucha huella con lo que iba a ocurrir después de mancharnos aquí. Esta es la foto que nos sacamos con Suzuki, que es el punto rojo de ahí y ahí estamos Blanca y yo con el equipo de RTR. Bueno, pues yo voy a hablar finalmente de mis prácticas que he realizado durante el verano. No son tan poéticas y románticas como lo que acaban de contar Blanca y tal. Y es que yo he estado trabajando en una empresa muy, muy, muy grande, no muy lejos, sino que he dado un salto a Mendes Álvaro, aquí en Madrid, y se llama Arnaif. Entonces es una empresa que es una consultora, una constructora, tiene, bueno, promoción y tiene formación. Bueno, en contraste con todo lo que hemos visto del resto de compañeros, yo veo y quiero resaltar en la manera de trabajo. A nivel de producción sí que es cierto y yo reconozco sinceramente que en un principio me sentí bastante frustrada. Esto porque era, bueno, Arnaif, bueno, es todo muy corporativo, como, bueno, lo he hecho fácil y corporativo, Arnaif es todo el edificio, ese que está diciendo ahí abajo, es una empresa que consta de 350 trabajadores en total y yo estaba allí pues como un becario más y que, bueno, pues es un edificio entero de estudio que tiene Nuevo Plantas en total. Entonces, ¿qué pasa? Que la manera de trabajar allí era bastante compleja, por decirlo así, en la que, bueno, pues yo entraba en el departamento de proyección, pero había un departamento de administración, había un departamento de, iba a decir, de infraestructura, más técnico, de viabilidad, entonces yo, mi frustración al principio era yo tenía que proyectar realmente lo que me estaban pidiendo, pero estaba bastante limitado porque me decían, bueno, no te preocupes que esto lo hace el departamento de imagen, no te preocupes que el departamento de habilidad verá cómo es esto, el departamento de estructura pues ya se encargará, entonces, bueno, yo realmente forcé una situación casual con Felipe para preguntarle cuál era, bueno, para comentarle lo que estaba pasando y bueno, Arnaice es conocido más bien por su manera de trabajo y porque son muy, muy eficientes, entonces, lo que aprendí en primera instancia es, bueno, es cierto que a lo mejor no tengo tantísima responsabilidad a nivel de proyecto, es decir, bueno, es que el proyecto desde la estructura hasta el acabado va a depender de mí, pero esa responsabilidad que no tengo en esa parte porque hay muchísimos más departamentos, sí que la tengo en delegar trabajo al resto de departamentos, es decir, desde un primer momento, pues bueno, o sea, a mí yo lo primero que hice fue llegar allí al estudio, bueno, esto era la entrada, teníamos toda nuestra habitación, bueno, subíamos por los ascensores que eran realmente el centro del estudio que iban a cuatro veces más la velocidad que va el resto de ascensores del mundo mundial, entonces, bueno, es que era una conexión dentro del edificio que la verdad es que era bastante increíble, entonces yo llegué y nuestro lugar de trabajo era, bueno, dependiendo de la planta yo estaba en la más alta de todas, que además se veía todo en Madrid y era un gustazo ver todo en Madrid desde el centro de trabajo, pero yo llegué, me dieron mi sitio, me dieron mi ordenador, mi estancia y lo primero que me dieron fue una calculadora, entonces yo decía, wow, tengo que proyectar, digo, pero qué es lo que tengo que hacer, entonces, a partir de ese momento, evidentemente, te adaptas, pero era bastante distinto, a lo mejor, a lo que yo me había planteado como lo más romántico, que hacer tal, cual, o unas viviendas de protección asistencial que salieron en Angella, hicimos el proyecto, pero bueno, yo no me quiero declarar padre de esa criatura, porque, bueno, en verdad, al principio era bastante frustrante, si es cierto, como ha dicho el resto de gente, se tenía compañeros de las universidades, como el CEO, Alfonso X, y bueno, no es por repetirlo, pero bueno, gente que ya entregó el fin de carrera, yo sentía que, bueno, pues que tenemos, o tenemos, por ejemplo, nosotros bastante propiedad a la hora de hablar y plantear cosas, el edificio en sí es todo marketing, o sea, yo estaba, no enamorado del edificio, pero vamos, es que era increíble trabajar allí, porque era un ambiente estupendo y un lugar fantástico de trabajo, entonces, una de las cosas que, bueno, que más valoro, aparte de todo, bueno, de todo lo que he producido y he estado aprendiendo de allí, era, bueno, fue el propio marketing, o sea, allí yo decía un plano, le decía, bueno, nosotros llegamos de la universidad, todo el mundo había ido a la universidad, hace planos de líneas de 0, 0,0, no sé qué, y con un gris que es que ni se ve, y aquí se lo vamos a entregar a un cliente que está miope, entonces, tenéis que hacer los planos que se vean y que se entiendan porque si no, no funciona, entonces, desde ese punto hasta la manera de recibir al cliente era todo, bueno, como una corte de la que realmente viví, y esto fue porque primero hicimos unas viviendas de protección de Ciencias en la Algevia, que, bueno, aparte de como fueran ya personalmente, sí que nos dieron enhorabuena de cómo resultaron, aunque, bueno, todo es bastante subjetivo, pero el siguiente proyecto por real, unos días que estamos ahí, llegó un cliente que había que recibir y tal, y nos dijo que quería hacer una discoteca, una discoteca estupendo, maravilloso, de una discoteca, de Argelia, pues podríamos pasar a cualquier otra parte del mundo, diciendo, no, 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 dices aquí en Madrid, y yo, vale, estupendo, y digo, bueno, digo, a nosotros todo esto nos lo iban contando, nosotros estábamos con el cliente en relación directa porque querían que vean quién iba a producir el proyecto, lo que le agarran a nosotros, y se fiaban de nosotros, y, bueno, de repente dijeron que era una macro discoteca, no en otro sitio, nada más que en Alcorcón, entonces yo se iba a Alcorcón y dije, guau, o sea, esto va a ser la macro discoteca de, vamos, la que no ha existido jamás, y todo esto era porque era un cliente real, era un cliente que había visto por, bueno, por la televisión y tal, que iba a suceder lo de Eurovegas, y dijo, pues el que tengo que hacer una macro discoteca allí, entonces, bueno, no voy a hablar de la de millones de euros que cuesta todo esto porque en el departamento de presupuestos también tenemos que hablar y tal, pero, bueno, este fue el resultado, entre comillas, de lo que querían, o, bueno, queríamos planear allí, y, bueno, en general, la verdad es que es una experiencia estupenda, aprendes en muchos ámbitos, sí que es cierto, yo reconocí que cuanto más grande es el estudio, menos responsabilidad tienes en cuanto a la parte final del proyecto, porque hay mucha más gente que te lo revisa, pero esa responsabilidad que no tienes en esa parte sí que se la tienes que delegar pues en todo el tipo de administraciones o de subdepartamentos que trabajan en ella. Así que nada, muchas gracias. aplausos 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 Aplausos